Hola y bienvenidos a, que ya habíamos empezado, a un stream más, como si íbamos entre. No, no, no. A excepción de los de prueba. Sí, eso no cuentan. Este, hoy vamos a estar con Josú, pero yo le dije, Josú, ¿cómo da tus cosas? Yo estaba recogiendo un desmadre que le decía, eh, no, me vale madres. Y pues, miren, actualizando Steam. No, 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 ahí se ve el compromiso, ahí se ve el compromiso. Yo ya hasta escogí mis personajes y... Incompromisiada. Partida reviada. Ah, cabrón, ya me metí en una partida. ¿Qué? Uy, están de verde, es que pedo. Gente que pagó, gente que... Ah, no sé. Ya hasta escogí. Pues mientras tú andas ahí perdiendo el tiempo, Josú. ¡Ese está actualizando! Yo voy a echarme la partida. ¿Ese? ¿A actualizando? Te pasas. Tú viste ese día de... Un chingo de días, ¿no? ¿Cuándo te dije? Tienes un montón de... No, cierto, mentiras. ¿De qué? ¿De qué íbamos a hacer directo? Ayer. ¿Ayer? No, no, no. Bueno, fue el día. Ay, ¿ya ves? Ya con eso ya son ya suficientes. ¡Ay! ¿Qué hacen? ¿Avisan? ¿Ya se avisan, no? No es una... O bueno, depende. ¿Puedes configurarlo, no? Nadie, Josú. Nadie. Nadie. A mí. A mí nadie me sigue, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, acá la mano encargada. No, no se cuelan de ellos, ya. No, no, no. Yo soy un niño, Josú. No, no, no. A mí le puedo señalar cosas. Cómo lo quito. Mmm... Pues no sé. Yo no sé. Qué dice qué. ¿Adónde acá? ¿Qué? Chale, no me acuerdo cómo se usaba la lámpara Hubiera usado Hubiera jugado el tutorial ahorita Ya no recuerdo cómo Acá veniste Uy, alguien ahí atrás de mi hijo ¿Qué pasó? Chale, escucho Uy, uy, uy ¿Dónde que es la caja? Chale, ya se echaron a uno, ya hay una lámpara que tiran ¿Cómo se llama? Secret Nail Secret Nail Secretaría de Educación de Wanda Los escucho por todos lados y no sé dónde están Ya estoy escuchando gritos, ¿alguien ya valió? Ay, mataron a uno ahí ¿Ese que brilla? ¿Será él? Uh, sí, es él ¿Ah, sí? Sí, sí Yo creo que se acaba de convertir Madre, quería llegar por la espalda Es morenito Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Ya nada más quedo yo? Uy, uy, uy No, nos queda otro gato Ya vale Llegué tarde Corre, 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 corre No, no sé cómo correr Debería jugar el tutorial ahorita Debería jugar el tutorial ahorita Ya vale Ah, no sé qué Ay, no sé qué No sé qué Ay, no sé qué Adiós Ay, no sé qué Chale Ya está quedando rando pero... Nada más para acordarme como moverme no me acuerdo ni como se hace. El rostar es el cubico barra. Uy... El paso me como tu pez. ¿Qué? Espera. Dice que hay X para abrir puerta. Chale. Las luces y los candelebros... ¿Candelebros? Vuelvo a empezar. Chale, empecé mal. Este es el tutorial. Lo voy a subir a Youtube. Usar X para abrir la puerta. L para mover. Las luces y los candelabros te iluminan el camino. Puedes apagarlos y encenderlos. Cierra la puerta. Rompe el frasco de pegamento para crear un charco de pegamento. Y... Lo activo a... C. Ok. Tendrás más fuerza al lanzar o fingir daño al tomar leche. ¿Cómo la tomo? Ya. Tendrás más fuerza al lanzar. Y la aviento. Una... La linterna ya la tengo. Ya, ya vi que no se usa. Ok. Y la aviento por allá. Por acá. No. Como si... Como si... Como ya. Oye sí como una... Ah, pues necesito la otra pantalla, ¿verdad? Pues no necesito la... Yo debes decir, pues para estar viendo el chat al mismo tiempo pero pues no tengo... Ya no estoy leyendo las luces, si las luces y los candelabros no se leen, te iluminan el camino, puedes apagarlos y encenderlos, ya vi, o sea, lo puedo prender, voy a poner la mano y ya me está, y lo de la rampa, pues eso ya lo saben todos, Usa una tarjeta llave para, ah, caray, dije la tarjeta de Bayborda, está medio raro controlar el monito, ah, caray, Usa la tarjeta, llave de esta mesita para ver la puerta, todavía no, lo puedes esconder en el armario, No noté nada raro al salir de él, chiste, este, el martillo prepara los sartanes, ¿Tú sí lo acabaste, verdad? Ajá. ¿Cómo era para, ah, no, cómo era? Yo lo jugué con, con, con Claudicio, Pero ¿cómo lo preparas eso con un martillo? Lo desaboyas, no, o sea, sí, sí, no sé, nada raro. Eh, pues, X y úsalo con, a ver. ¿Y cómo lo quito? Poniendo el teluto. Ah, ¿el teluto tendría dos? No, no. Ah, me gusta mucho, tiene dos. Fusil de juguete, tenta y destruye al enemigo de un disparate. Ah, que dispara más épico. Desperdicé un bala a lo menso, creí que también se tenía que recargar. Bueno. Hoy podré, a ver. Tenemos tecnología. No, 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 no sirvió. A lo mejor, a ver si vamos a abrir la puerta. Tutorial terminado. Todavía queda todo esto tutorial, pero ya, será después. ¿Qué pasa? ¿Vas a hacer el vecino? ¿Pues no me va a tocar el vecino? Yo confío en que no me va a tocar el vecino. ¿Y te toques? No, no creo. ¿Cómo? Chale otra vez. Yo digo que, bueno, quién sabe. ¿Qué? ¿Te haces otro? Sí. Ah, no, no, menso, estoy listo ya, ¿no? Es aquí. Ya está. Tutorial listo. Estoy listo, Josu. ¿Tú? Estos no hacen partidas rápidas, son partidas personalizadas. Sí. En portugués vas a leer. ¿No vas a entender? No. Actualizar. No hay ninguna. Todos vamos a tener que unirnos con gente. ¿Sí? Sí. Sí, o sea, con portugués. Sí, porque en español, inglés y portugués. Podríamos hacerle nuestro en solo dos, pero ¿te animarías con solo dos? A lo mejor. A lo mejor. ¿Se va a escuchar en el extraño de la familia? ¿Qué? ¿Ellos? ¿Sí o no? No sé, los silencios. No, pero o sea, me refiero a usar solo tú y yo en una. Ah. Es que no sé si se conecten. Ejemplo, mira, puedo ponerme. ¿Tú todavía no entras, no? No, pues sí, con gente, con gente, pero ¿cómo vamos a...? ¿Me andamos a unir contigo, no? Este, no, no, yo te invito cuando... O sea, porque sí tienes tu vinculada a tu cuenta de Steam, ¿no? Creo que sí te piden. Ay, pero, pero. Pues sí, no, pues ya estás como Josú. ¿Tú dijiste que ibas a ser el detective? Yo no, no, no. Yo soy el... Ah, ok, eso sí. ...el que crea cosas. Tú eres la detective. Sí. Sí. Ay, Oscar. Ay, mira, ahorita no hay nadie jugando. Entonces íbamos a tener que ser nosotros. No sé. No, es que... No, no. Actualizada. No, no. Entonces yo creo un servidor. ¿Te parece Josú? No. Pues pongo... Ok, ok. Contraseña, sin contraseña. Creando. Creando. Ay. Chafas. Servidor. No me deja escribir. Ahí está. Crea. 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 Ya está. Y te invito. No me acuerdo cómo se invita. Ven, buscar partida. ¿Te invito a una partida? Sí, creo que es una partida rápida. Ah, este se ha olvidado. Sí, soy yo. Ah, pues un hijo. Soy yo. Sí. Sí. ¿Nina, se unió alguien que se llama igual que tú? Ay. ¿Sé? Sí, lo sé. No me equivoco ni. Ay, te saben. Elegir un... Ya se salió. Ah, ¿te parece este? Se ve complicado. No, una fase no. Pues vamos a empezar. Ajá. No sabemos nada. ¿Dónde está la clásica? Porro, la casauta. Hola. Mmm... Esta, ¿no? Es la normal. Sí, ¿no? Ajá. Creo que es la normal. Y pues creo que nadie se va a unir. Así que... ¿Empezamos, Josú? A lo mejor si por ahí alguien que te siga, Josú, ve de repente el stream y se une, pues ya chingo. Uno nunca sabe, Josú. Este empezó la partida. Dale en todo también a iniciar. Ya está. Todo bastante bien. Solo también. We come. ¿Eh? Ahorita solo tengo solo chat. Pero está bien. No le as... Es lo que importa, ¿no? ¿Te imaginas que no estoy cerrado? Pues... Súper trabado. No le as... Se queda guardado. O sea... Invector y detective. También te digo que vamos a hacer 0-1 contra 1, ¿no? Ahorita no sé. No, no. No vamos a hacer 1-1. 1-1. Ah, sí. Pero... Entonces... Sí, 1-1. Y lo peor es que se va a ver, ¿sabes? Sí, 2-1. Oh, soy niño. Ya sé. Oye, si te optó. Es una desventaja. ¿Por qué? ¿A dónde vas? Yo soy niño. Espérate. Oye, sí. ¿Dónde vas? No, te voy a dar chance. Te voy a dar chance. Mientras me enseo para aquí. Pero está bien, ¿no? Eso es lo que prendemos el mapa. O sea, no sé si se ve bien. Perdón, yo solo que yo pongo la pisa. Estás viendo lo que uso. Ya iré por ti, Joche. Ay, ya. Espera, no, muerto. Tiene mi lámpara. Tiene mi lámpara. Te estoy dando chance. ¿Qué? Nos hubiéramos unido con el otro, ¿no? Mínimo yo hubiéramos ido a Tai. ¿Cuál otro? ¿Ves que me parecieron dos? Ah, no me parecieron a mí. A lo mejor lo creo cuando yo lo creé, ¿no? A lo mejor. Chale. No estoy practicando tiro. Nada de eso. No, pero ¿por qué huyes, Josú? Yo soy un niño más. No debes de sospechar solo porque me tengas al lado, porque estás al lado de mí. Eh, creo que se lo sospecho un poco, ¿sabes? Ah, lo veo. ¿A mí la puedes hacer parkour por fuera? Oye, si no me la sabía. Ah, mira. ¿Y te puedes subir al tejado? Ah, mira. Una tapa y una lámpara. Tú dime cuando ya creas que ya te pudiera buscar. Pues dice, ¿se puede meter eso a casa? O sea, ¿se puede meter la casa? ¿Cuál casa? Pues a la casa. Sí, dice, ¿no? La principal. ¿Pero cómo? ¿Tienes que...? ¿Está cerrado? Sí. Ah, mira, por el techo, justo. ¿Ves que te digo que se puede hacer parkour? Ah, mira, ¿qué es dos? A ver, ¿tú la dos me la puedo parar en la cabeza? No sé. ¿Tienes daño por caída? Sí, yo también. ¿Cómo corro? ¿A dónde vas, Josu? Ah, sí, sí, puedo correr más rápido. Chale, ¿a dónde fuiste? Pues a dónde vas por ahí. Ah, pues no puedes entrar a la casa, sí, es verdad. Josu. Josu. Ah, ya te vi, me marca con tu nombre, Josu. Ah, pero andamos cuando estás fuera. El parkour no te va a salvar, Josu. Voy para allá. ¡No, él me caí! Bueno, no tanto. Un poquito nomás. Ahí voy. Chale. Paciencia, Josu. ¿Te caíste también? Ah, no. No voy a voltear a ver tu pantalla. O sea, ya sería ser trampa. También te digo que no sé cómo sospechas que yo soy el vecino, Josu. ¿Viste mi pantalla, verdad? Trampas. ¿Dónde estábamos a grabar? ¿Quieres que haga? Trampas. Josu. ¡Uy! Chale, te metes mi lampada, no te metes. ¿Cómo te agarra? ¿Cómo? Pero te debes estar en tu mano. ¿En serio? ¿Cómo lo hago? Vaya. A ver si, ¿cómo te agarra? ¿Te encerraste, Josu? Sí. ¿Cómo te desaparezco? ¡Ah! Te haces de papel. ¡Ay, está bien, nice! Oye, que trampa. Mejor dos, pero todos los días pasé a uno. Ah, mira, me dieron puntos. Ah, no. Sí, pues perdiste, Josu. Uno más para ver si te... Ah, mira, hay otra persona. ¿Son si iniciar partida? ¿Inicíamos partida de la vez? Gracias. No, más falta que él le inicie partida. Creeper. The Cool Creeper. Oh, ¿no? ¿No te escuchas? ¿Estás escuchando música? Bueno, parece un... Ahí está. Estamos tres. Si él es el vecino, ya valimos. Sí, sí. Porque es el tuche que sabe. Pero si no lo es, Josu. Este... Si no lo es, pues le ganamos. Claro, trampa, obviamente. A ver, está poniendo... Niño. Niño. ¿De qué sirvió? Oye, ahora sí la puerta está abierta, mira. Espera, si tú eres niño... Estoncillas. Pues me voy. Te metiste con ella. Sí, sí, sí. Hasta ahorita se me ocurrió. Yo no me metería, Josu. ¿Tienes...? En los casilleros hay una foto. Voy a ver la foto. Digo, pues vamos a hacer un moquito. A ver, déjame verlo. En los casilleros hay. ¿El burro por delante, ¿verdad, Josu? Sí, yo fui por delante. A mí no es chocolate. ¿El chocolate para qué no? Para arreglarlo en el desierto. ¡Uy, güey! ¡Me tiene, Josu, Josu! ¡De volando! ¿Qué pedo, Josu? Ah, ya vale. Ni modo. Chale, duro muy poco. ¿Qué te disfrazas? Si ya sabemos qué es ella. Josu, pon te pila, va fuerte. Creo que este te está siguiendo. Ah, no, no. Está perdiendo. No, no, no. Te está buscando por fuera. ¿Tú dónde estás? ¿Tú estás adentro, no? No, no, no. No tiene ni idea de dónde estás. Ahora sí, creo que... No, no. ¿Qué estás haciendo? Todavía no vamos por el... The Cool Creeper. ¿Cómo te miro? Ah, te quito. No, míralo a él, mira. No sirve nada. Igual te va a atropar, Josu. Además, no sé, no ubico... ¿Y estás subiendo? No ubico la casa, Josu. No te puedo explicar. Pero creo que sí. Es que está yendo por donde ya hay puertas abiertas. Así que imaginarían que... Si va detrás de ti. ¡Va, mira! ¡Ah! ¡Pues al lado de él! Pero él está adentro. ¿Por dónde se metió? Bueno, es que... ¡Ah, caray! No sé. ¿Dónde es eso? ¡Ah! ¿Dónde está el cuervo? Él sabe, él sabe... ¿Pues de qué sirve decirle ese vecino? Ah, ya está adentro de la casa y todo el pedo, mira. Él sí es bueno. Pero, bueno, no bueno en encontrarte, Josu. Tú estás bien perdida afuera y él anda bien. Pero sí, él no sabe dónde estoy y yo tampoco. ¿Qué? Estamos en igualdad de condiciones. Se está escondiendo demasiado bien. Es muy buena. Y yo como... ¿Dónde estoy? No, anda quién sabe dónde, mira. También en el centro, quién sabe dónde está. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a entrar? No, está como en el sótano. Ya estás tomando vueltas, no sé qué estás haciendo. Oye, espera, esto está en fondo, ¿no? No, está hasta abajo de la casa. No, ya se está subiendo. ¡Ahí está la llave! ¿Están locas? ¿Cómo es? ¿Cómo le dices para llegar hasta allá? ¿Ya hay puertas hacia afuera, Josu? Me meto la casa, me meto la casa porque él ya está afuera. No, pero ¿ya viste? O sea, ahí están los locas. Entonces tú ve para allá y te abres la puerta. ¿Y si me estoy saliendo por donde ya me ve? Este, va, se está subiendo el techo. Por ahí no está, tú vete todo de la izquierda. O sea, la otra cabaña. Me meto con los orillitos porque no me ve. Apaga, tenemos a poner algunos. Él apenas está entrando. ¡Correle, correle! Se metió la casa ahí, no hay que ir. Ahí, correle. Y ahí está una palanca para verla pegada a la puerta y una palanca. ¡Ah, pues se dejó abierta! A ver, búscalo las llaves. ¿Busca las llaves, Josu? No se pegó, le canché a escuchar. ¡Ah, la llave ahí está! ¿Toma leches? ¿No te hacen fuerte? ¿Se supone? ¿Josu? ¿Se supone? ¿Sí, no? Yo te aviso si va por ti. Está... ¡Sí va por ti, Josu! No, está dentro del PC. ¿Sí? Ah, ya encontraste una llave, ya puedes buscar dónde está la otra. Ahora sí está contigo. Sí, ahora sí estoy contigo, Josu. Justo ahí, justo. ¿Está por ahí, no? No, está ahí, está en la misma habitación. ¿Te encerraste, Josu? Sí, sí. Prepárate algo para lanzarle la mano. ¿Tienes algo? No tengo la estona. Avienta la linterna. Corre, corre. ¿Por qué no corres? ¡Ah, sí, cierto! Naca. No me olvido. Va atrás de ti, va atrás de ti. Corre, corre, ya se transformó, Josu. Ah, ya valiste. ¿No te puedes afarar o algo? No. Ya valió. Ah, Chávez. Ah, qué cara. ¿Vuelve a la sala, Josu? Debe iniciar el partido. ¿Vale? Tiene dos maneras. Y esas es porque las encontré. ¿Ya? ¿Algo no? Espera, desacambio Miguel Ropa. No, me estamos esperando a The Cool Creeper y a ti, Josu. The Cool Creeper. Uy, aquí no me dice cuánto tiempo de transmisión. Ah, no, sí, sí, 27 minutos. Sí, 27 minutos con 27 segundos. Ay, me... Creo que esto es de la linterna, ¿no? Ajá. ¿Quieres saber cómo usa? Sí, chécalo. En lo que... Ella o él. Ah, mire, vamos bastante bien. Sí, reloj, para no dañar. Ya empezamos. Ponte el tiro al blanco. ¡Hipa! También te digo, si a ti te toca el vecino o a mí, la vamos a traer difícil. Vecino. Digo niño. ¡Chale! Si volteé... ¡Mire, si volaste! No, si volteé. De volar abrió todo y es bueno. ¿No? ¡Y lo pongo grave! ¡Gracias! ¿Por qué no me lanzó cosas? ¿Sí alcanzó a oír? No, me lanzó cosas, pero... ¡Puto bien y me trajo! Ya, más vale para mí, no hay que lamentarse. No sé tú, pero yo ya me estoy equipando. ¡Chale! ¿Quién está ahí? ¡Pues, aléjate de mí! Ya tengo un casco, Josué. ¡Uy, tengo un casco! ¿Sabes qué puedo hacer con este casco? ¿Casquear? ¿Puede que me protejo de un golpe o no creo? Ah, sí. ¡Caray! ¡Mucho! ¡Muy bien, yo te envío! A ver, yo sé... ¿Te volvió a golpear? No, rompió algo, una ventana. ¿Cómo debe ser, Josué? ¡Chale! Estoy diciendo, no voy a hacer trampa, no voy a voltear a ver tu pantalla de acá, ahora te estoy volteando. ¿Dónde ves las pantallas? ¿Puedo ver las fotos? Tengo una, tengo una tarjeta, ¿para qué la, para qué la la tarjeta? Ah, en la puerta, en el... Ese es súper mal. ¡Chale, para llegar a la tarjeta, ¿por qué? El vecino abandonó la partida. ¿Tú? Ok, ¿cómo vas a ir? ¡Ah, mira, encontré otra llave, ¿qué estás? Yo tengo dos. Oye, ¿entonces quieres ser vecino si no tienen vecino? Ya gané, no sé. Vuelve a conectar, yo creo que sí te puedes conectar, ¿no? Pues ya tengo dos. No me digas que también fue, ya es el director. En internet, en internet, sí. No, yo creo que ella es el vecino ahora, ¿eh? O él. ¡Chale, son ocupados! Sí, activo, cuerno, 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 cuerno. Entonces yo creo que ahora se pasó con él. Ah, pensé que podía haberlo, sí, me sabía que entran. ¿Tal vez partida rápida? A ver, ¿qué encuentro por aquí? ¡Ay, estoy encontrando puras de estas! ¡Uy! ¡Quéjoncito! ¿Para qué la quiero? Solo ocupo una. A ver, a donde yo entré antes. ¡Mira, ves! ¿Aquí hay otra? ¿Para qué son? Sí, a ver, a donde yo entré antes. ¿Eh? ¡Qué abrazo, ¿dónde está? ¡Ay, espérate! ¡Ay, es que son diferentes! ¡Gosu! ¡Uy! No sé qué es. ¿Para qué son? No entiendo. ¿Dónde te refieres a la puerta del sótano? Bueno, voy a apagar la luz. Chale, no sé dónde está. ¿Lo escucho? ¿Lo escucho? ¿Lo puedo escuchar? No lo veo, pero... Uy, que abrí una puerta. Está abriendo puertas. ¡Ah, necesito la uno! Chale, yo me traje la dos, qué naco. ¿Dónde están todos? Ah, pues a lo mejor puedo abrir las de allá, ¿no? A ver, ¿dónde está todo eso? Ay, la tres. Chale. A ver, ya abrían este lugar. No quiero bajar tan. La uno. La tres. ¿Qué es? Chale, tú... Encontré puros dos y no me sirven para nada. Tú intenta conectarte, José. ¿Qué es? Ah, creí que sí. Entonces, partida hace... Dominic. Miren, Dominic. Son cinco de seis. Ven, a ver, en privada. Uy... ¿Qué chafa? En Marcai, Chichkoi y Le Center. Ah, pobrecito, por favor. ¡Miren un tanque! Son todos de seis. Si entramos, somos cinco. Sí, pero... ¿Está privado o no? No. ¿Encontré? Chale. En inglés, supongo. En inglés, supongo. Es el en. Igual no estamos hablando con... Igual no estamos hablando con este. O sea, le sigo lleno cosas, pero no ve nada. Y todo el sigo sin poder abrir... Sin poder crear un arma. Voy a decir que voy a dejarlo todo. Ah, mira, hay un engrane arriba. Se lo dejo. ¿Engraneado? No, un engrane. Ah, ¿y para qué sueño? ¿Eh? ¿Para qué sueño? Para construir cosas. Pero si tienes tarjetas, ¿cómo vas a agarrar? No, no, se me guarda aparte. Ahí está, ¿ya viste? Tengo ahorita... Me faltan. ¿Cuántos tengo? No, me dice, ¿cuántos tengo? Una. ¿Dónde, Sia? No, no, ¿cuántos en la mente tengo yo? Ocho, dos, tres. Ya. ¿A poco no me tengo uno? Estos ahorita gasté en grandes a lo tonto. Ya, mira. Ajá. ¿Ya cuántos quito? ¿No es rápida? Pero no tan rápida como un dos. ¿Ya la puedo ver? ¿Eh? ¿Montáis? Sigo huyendo cosas. Sí, yo también estoy chequendo. Pero no hay... Ya no hay grandes, ¿no? A mí no la mandaré. Sí, no la quiero. Ocho, es complicado. ¿Alguien atrás de mí? No, no, no. Es que es complicado. Ay, ya la agarré. Es complicado, ¿no? Como que agarré cosas. Ay, 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 una llave. ¿Ah, es una llave? Sí, mira. Ahí está. Y arriba, ay, ¿qué es? Ah, una engrana arriba. Eh, mi idea es suerte. Entonces, tengo un... ¿Dónde estaban las puertas, los escalados de ese rato? Otra tarjeta. Ay, ya la aguantó. ¿Acá atrás? ¿Y por esa puerta? Sí, mira, ahí está la... ¿Ya entró? ¿Ya se acabó? Bueno... Estos me los encontré, estás una llave. Ah, soy excelente. ¿Todo es el detective? Ah, pues sí. Eh, mira, cinco. Pues son... ¿Te vuelves a conectar con nosotros o...? Salte. Salte como salí. Salí de la sala. Y mira, también se salió. No te quieren. Pero, ¿por qué tú no tienes...? Sin contraseña, pues yo tengo. Pero yo tampoco. ¿Diomas, todos los idiomas? ¿Tú cómo tienes en configuración de idiomas? Todos los idiomas. ¿Ah, sí? Yo también, mira. ¿No aparecen estos? Métete el de MacDy. ¿Aquí? Ajá. Ya estoy. ¿Tú estás? Ah, estamos. ¡Lo seguimos! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Sí, es verdad. Está bien, está bien. Inicia partida, José, para. Vamos. Ah, tengo que silenciarlos. ¿Cómo se los silenciado? Silenciar. Silenciar. Es que veo que todos lo ponen, pero esto es que no. Silen... Ah, no alcance a silenciar a todos. Me faltó silenciar a todos. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Dos, dos. Sí, dos. Ah, mío. Tienes silenimientos. ¿Por qué estás leyendo? ¿Por qué estás leyendo? ¿Qué? ¿No escuchaste hacer perro? Ah, lo silenciaste. ¿Cómo? Lo silenciaste. ¿Qué cosa? Ah, no, no, no. No, no escuchaste lo silencié. Pues tenemos dos inventores En el grupo Ahora si va a estar más Soy niño Todos vieron que soy niño Uy el perro Si no nos tocó No manches Que onda con la feria Si no le sabemos De cepillín No es que nada es que estamos en una feria Ah mira hay tomates Ahí se desplasta Este hueón es un tomatazo Me retiro Creeper Chale la ha salvado ¿Me van a pegar? Si si Ya no le van a atinar Me la llevo Pero te Adiós Adiós Te sabes Intentan atacarme pero ¿Saben quién eres? No 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 pero estoy tratando de nuevo ¿Todo dónde estás? Ah mira este está trabado No me voy a por el chale Me lo quitaron Ah chale lo están salvando Ah me lo siguen quitando Chale me tengo que ir Son demasiado Lo vuelvo a agarrar Chale no me lo puedo No puedo aprovechar Creo que van a sospecharse de esto Porque ya me vieron a mí Y ya te vieron a los demás Y sin embargo no te vieron a ti Estoy perdido En el mapa Me siguen atacando Pero dejaron solo al otro Ah no ya al otro ya se conectó ¿Fuiste tu cosa? ¿Qué no te vieron a tu volada? ¡Ey! 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 ¡Yo soy el investigador! Ah ya tiene notas ¡Es raro! Oye ¿Por qué te hiciste el agarrote volada? ¿Por qué a mí no me quieren? Necesito ocultarme ¡Métete ahí! ¡No! ¡No! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Chale no sé cómo ¿Te imaginas que se te acabe el tiempo de...? Que hayan tiempo de... ¿Hay tiempo? No, no, no te imaginas No hay tiempo ¡No los sigas! ¡No los sigas! ¡No los sigas juntos! ¡Te van a atacar! Espérate, espérate Un último intento Es que tampoco hay un lugar donde ocultarme Para ponerte lo más me gusta No Bueno, adentro en el circuito este Circunso Lane Ah... Ahí está ¡Pero ahí no hay salida! ¡Vámonos! ¡Yo! ¡Ah! Chido Sí Uh... Puedo ver las cámaras ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eh, abrieron la puerta ¿Puerta beta? Sí... 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 ¡Órale! Esto está bien chido ¿Cómo? Están disparando al lado Pero no los ubico ¿No? ¿Qué enajos? ¿Qué enajos? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Josué, qué poco duraste Me quieren cerrar la puerta Ah, pero yo también les puedo lanzar cosas No sé por qué no les he aventado No, no Me voy a surtir de... Armas ¿Qué? ¿Dejaron ese solo a tu...? Espérate, espérate ¿Cómo se ha estado? Eh, te mando también para arriba ¿Crees? ¿Los va? ¿Los puedes ver? Ah, pues sí... Te convertiste en Iggy y te vieron Mal pelo Están todos arriba, chale ¡Te vieron! Chale ¡Ay, no! ¡Qué verdad, Rubén! No, mira, no me están haciendo nada Bueno, pero ya se conocen entre ellos Tomatazo Sí, hasta me escapan todos los partidos Y lo confirmaste cuando... Te bajaste Ya, pues no... Ya no me ha quedado atrás de su, o sea... No, 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 es que... También te digo, corre muy poco, corre muy poco ¡Casi lo tengo! Chale ¡Eh, eh, eh! ¡Esto está detrás de ti! ¡Está detrás de ti! ¡Está solo, está detrás de ti! No lo veo, no lo veo Sí, es que como que va muy lento el vecino ¿Dónde va? ¿Dónde está? ¡Es con esto! Chale, van muy rápido ¡Ay, como que van dejando un hume así, ¿verdad? Otra vez se juntaron Me la ponen... Otra puerta a ver, está, me la ponen... Es muy difícil ¡Dónde está! No, 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 sí me la ibé Sí, sí me la ibé ¿Para qué la dejaron sola? Ay, aquí estoy Trae unas tachillas y todo el pedo No, lo dejo solo Chale, nunca No veo nada, no veo nada Josué, déme spoiler, o sea, ayúdame ¿Tienes el gancho? ¿Puedes jalar a uno? No sé cómo es ese pedo Mira, ahí me anda esperando el morrillo ¿Estás solo ese? No, no, ya Se usa ese Ah, me aventó algo Ah, se me escapan Ah, déjame pasar Ah, otra vez Un tomate Sí, no sabía No sabía, pero Ah, ya supe cómo lanzar el gancho Ah, mira, ¿les puedo pegar con el gancho? Ah, chale, otra vez Igual te tengo Ah, lo perdí Bueno, dejó este solo No, ahí está No, ahí está No, no, bro Vuelvete Ah, lo tengo Me le llevo Chale, no Lo salvó Ah, la gana ¿Cómo? Si ya se estaba convirtiendo en mi hijo Ah, la alcanzó a salvar Muy, muy Están atrás Se se separaron Se se separaron Se se separaron de nuevo Uy, 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 uy Se volvió en el morir No, lo dejaste No, 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 no Ya están espantados Porque ya no hacen nada Ya no se hacen nada Se separaron de nuevo ¿A dónde vas? Chale Cuando me avientan el tomate No puedo lanzar el ¿Cómo se llama? Gancho Gancho No puedo cruzar Me oculto porque no me alcanza a dar el otro Se fue Lo perdiste ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ya nada más No perdiste Rápido Como te cubro Creí feo No, y te agarré por accidente Creí que era otro Ya no sé cómo soltar Si no te soltaba Y el vecino ¿Para qué soltar? Lo tengo Ya se acabó Tú fui niño Ah, un día Lo sacó Porque a mí Tú la Sí Ahorita Gané Excelente Ah, me dieron un montonán de monedas No, que se los muteen Sí, sí, los voy a mutear una vez Pero no sé quién tengo De activar Silenciar ¿A quién tengo? ¿A quién no tengo silenciado? Ya, ya Te malicen silenciados Pero te voy a escuchar una persona No sé qué Ah, ¿será porque lo escuchas de mis audios? No, no, no Bueno, ahorita A ver, a lo mejor Todo silenciado ¿Por qué te vas a escuchar silenciado? Ah, sí, sí Bueno, ahorita veo Ah, tiene Ah, voz del juego ¿Cómo? No, no sé ¿Por qué aparecen dos? Tampoco Aparecen Ah, mira, mira, mira A ver, checa ¿Cuánto ha hecho? Sí, sí, hazle una checa Niño Ah, pero Josué, yo correría, ¿eh? Eres niño Yo correría Ya me eché a correr yo No sé tú Ahora nos toca ser la víctima, Josué ¿Vamos juntos o separados, Josué? ¿Cómo ves? Ah, a ver Juntos con nos vemos ¿Cómo tú ves? Voy a apagarme el internet, Josué No sé por qué bajo la voz ¿Cómo se pusieron a pasar? A mí no venden conseros con monedas Al que vea separado probablemente sea el... Es el único que está separado Es un desconfianero Ahí hay una llave, ahí hay una llave ¿Dónde? En donde está la puerta Ah, no Se parece Estás loca Mira Estás loca, Josué Estás loca, Josué Pues si se separa uno de ustedes, yo sabré que ese es el... ¿Cómo se llama? El vecino A lo mejor ahorita creen que yo soy el vecino, pero... Ay, ya vi uno Y creo que ya vi quién es el vecino, ¿eh? ¿Está contigo? Ah, no Ay, ten cuidado, Josué Estás con él Pero hay otros dos acá Ajá Aquí hay otros dos acá Chale Salud Gracias ¿Segura que no son? Ah, miren, un casco Me pongo un casco ¿Aquí hay casco, Josué? Ya agarré Ah, bueno Yo seguiré en... Alánima ¿Qué? Mira ¿No escuchaste? Sí, sí ¿Qué es? ¿Quién sabe? Un botoncito Ay, le golpeé con algo Para ver dónde está la gente A ver, Josué Vamos a ver ¿Aquí están todos en el centro, Josué? Eh, estoy ya Estamos acá Sí, no sé Ah, mira, aquí hay tarjetas Estoy intentando entender qué dicen No, yo... Creo que como que sospechan quién es Yo ya los bloqueé... Todos Yo te paso información Todos en mi espía, Josué No me apareció ningún en grande Fíjate ahorita Habrá otro... Hay otro invento ¿Cómo se llama? ¿Invento? ¿Qué pasó? ¿Ya voliste? Está rápido, Josué ¿Te fijaste quién era? ¿No? Me volteé Ya vi quién es Ya vi quién es ¿Quién es? ¿Marta hizo algo así? Pues le vi en todo Le voy a aventar la tarjeta Ya no desapareció Chale, me voy, me voy, me voy Me agarró, me agarró No, 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 me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Ah, voy con el otro Síguelo, 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 síguelo Chale, corre, corre, corre Apenas me volteé ¿Cómo es que...? Ya, ya, está Me está siguiendo a mí Ah, lo golpeé con la caja Me voy, me voy, me voy No, me agarró Te ayudo Ay, me agarró Corre, 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 corre Me voy, me voy, me voy No sé dónde está el otro tipo Ah, ya lo agarró No, no lo ha agarrado Tengo que agarrar No, es el AVEX ¿Quién sabe qué? ¿Segura? Ajá ¿Este no es? ¿Se le puede lanzar algo? Ah, no, no creo Porque el Martial ya lo mató ¿Ya se mató? Bueno, yo vivo para golpear por si acaso Ay, no, él no es Yo te ayudo, morro Ah, le di, le di, le di ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo Está abajo, está abajo Chale, demasiado tarde Me voy, me voy, me voy ¿Y solo quedo yo, José, o qué? ¿Dónde se quedan? Sí, sí, solo quedo esto Chale, ya perdí Me voy, me voy Vámonos, vamos Estás, 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 estás Y eso te es un buen vencido ¡Ah, mi tío! ¡Ah! Demasiado Está complicada, está complicada Ah, caray El vecino gana ¿Qué tal más el chat solo? Solito ¿Por qué no? No, no, no Ah, José Me atrapó Seguro monedas, ahora sí Ya los silencia todos, ahora sí Sí, sí, pude silenciarlos todos Solo faltas tú, José Inicia tú Inicia el partida ¿Lo ves? Sí, yo Llevamos 5 minutos Lo paramos en una hora para que sea lo habitual y hacemos un stream desde tu cuenta ¿Por qué? ¿Te parece? O sea, una hora y una hora, ¿te parece, José? Nada ¿No, no? ¿Puedo? No, sí ¿No quieres? No ¿Por qué no, José? No seas de rancho ¿Qué? ¿Se me animaba mal? No, no, ahorita te configuro la obediencia, acuérdate No me sale una cosita que se me deja mover Niño Chale, volte Chale Fingiré que no sé que eres vecino Ah, mínimo, mínimo este mapa está fácil, ¿no? A ver, vamos a ver Mmm Ah, sí, este sí Ingrane Ingrane No, sí, la tienes difícil, la tienes difícil Yo cuando te vea te voy a lanzar, o sea Se les cayó algo A ver, a ver, a ver Una tarjeta O sea, yo sigo diciendo No voy a hacer trampas y sigo volteando de vez en cuando ¿Cómo se agarra? Este ¿Con el que agarras cosas? ¿Con lo mismo? Nada más que tienes que estar transformado en vecino No estás transformado en vecino Uy, me asustó José ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? No tiene No Ah, tú eres el de la boca ¿Dónde estás tú? No, no te hagas Lo intenté Ay, yo saben quién soy No No, pero no, todo eso Yo no pude ver eso O sea, a lo mejor nada más es eso Si te encargas de eso, no creo que te late No, no te hagas No, no te hagas Sigue sin cacería Jesús ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Chale, tiré mi lámpara Tienes ventaja, Josú, yo estoy perdidísimo Ya ves, Josú, y te hace aburrir este cuadro No, no soy mala No, pero yo también Ah, ¿qué es? ¿Cómo? No se ve que los botes de leche se podían romper por accidente O sea, golpeándolos por accidente Se rompen más bien Está perdidísimo Chale, sigo volteando, qué tramposo Yo no voy a voltear, no voy a voltear Pero yo sigo... No puedo usarlo Ah, qué güey Fabrique un martillo por accidente Bueno Lo en grande que tenía es lo desperdicié Lo que encontramos por aquí ¿Cuántos que han, Josú? ¿No has atrapado a nadie? ¿No has atrapado a nadie? No Otra manera Sale de perder la lámpara Rayos ¿Quién es para la próxima vez que lo vea? Lo golpeo ¿Te sabes el nombre? El barrio Ahorita que lo vea lo golpeo y te aviso ¿Dónde están? Dije por qué salí así ¿Saliste desconvertida? Sí No sé por qué Por correr ¡Ey! Ya te escuché Fingiré que no vi nada Yo no me estaba pasando por ahí No, ataca Ataca Pero solo tengo una lámpara ¿Te la aviento? ¿Qué pedo? Sí ¡Chale! ¡Ah! ¿Cómo me agacho? ¡Ah! Ya valió ¡Chale! Agarré mi tarjeta ¡Adiós! No, no hayas reír nada ¡Uy! Está... Ah, se ha atrapado a dos Te queda un inventor Ah, un inventor Y dos detectives Josú puede que te gane fácilmente Tienes que atrapar a los detectives Ah, no, no Solo queda un detective Tú eres el otro detective ¡Qué güey! ¿Qué pasa? ¡Ostras solo te queda un detective! ¿Cómo? Ay, yo escuché gritos A ver dónde está Y están bien lejos Eso ya valió A ver, ya fue ¿Queda uno? ¡Ahí está! ¡Ah, el otro está enfrente de ti! ¡Josú, acaba de cerrar la puerta! ¡Ahí, sí, sí, ahí! Está subiendo Está queriendo subir las escaleras Amplio, rápido Está subiendo, está subiendo Subió hasta el otro Para atrás, Josú Yo lo estoy cuidando Ah, subió Se encerró Sí, sí, subió hasta arriba Y se encerró Tiene algo para lanzarte Cuando abres la puerta verde Ahí está Está volteando a ver Ya cerró la puerta Ya valió Ya ganaste, Josú ¡Ah, joder! Ya, ya se fue Todo bien Bien, bien, bien Ya, fuera todo Pero sí, una verdad Sí, sí lo eres Ahora, como ya se cumplió La verdad No quieres que pasemos A un stream tuyo Voy a hacer otra introducción De nuevo Para sacar dos videos De YouTube de aquí Entonces Es que siento Que se va a ir muy mal Si quieres Si quieres lo intentamos No hay pedo O sea, yo creo que se ve bien Salimos, Josú No, no, no ¿Cómo está? Ajá, otra vez Bueno, en esa parte Pero sí, ahorita Si quieres salimos Chequeamos la transmisión Igual, ¿no? Está viendo, Josú O sea Chequeamos la transmisión A ver si se guardó bien Y todo Y ya nos brincamos a la tuya Para que también tengas contenido tú Tienes que admitir que es divertido ser el vecino O sea Pero me transformo en frente de todo También También Y yo No soy yo Y quiero actuar como si nada Caminando en frente de ellos Pero vestido de vecino No soy Ok, somos niños Sí, niños Sí, niños también Bueno Otra vez este mapa Aquí hay tomates, ¿eh? En la planta de aquí Ya Voy a la parca, Josú A la campana ¿Cómo se llama? Pancar ¿Cómo se gacha? Con Ay No te puedo decir, Josú Pues Cómprate ya un control Ya comprate un control Para que podamos Fácilmente Así ya se están Unas horas Así ya te digo Chicando los cajones Chale todos los cajones Hazme una tarjeta La cambio por un tomate La tarjeta del uno ¿Qué es lo que se llama? Spoiler ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo? ¿Lo están diciendo? Ahorita que lo veamos ¿Cómo dices que haces? Una tarjeta del cuatro Tengo una del uno Si ves una puerta con un uno No me avisas Yo tengo la tarjeta Pero no sé dónde está Charly, ¿qué pedo contigo? ¿Ya te la encontraste o solo te espantaste? No, pero me espantaron porque me metieron de acá No, no, yo todavía sigo perdiendo Uy, ¿qué estuviste? Aquí está el otro ¿Dónde? Guíame, ¿de en qué parte está? Al lado de la... Pues en el caminito ¿Cuál? Ahí, ya ves Creo que se convirtió alguien atrás No, no, no ¿Seguro? ¿Entonces a quién golpea? Ay, sí, se convirtió, claro que sí ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Están detrás de mí? No, ven para acá, ven para acá Aquí está la puerta Ah, no, no te había visto Ay, yo estaba viendo la masa de atrás Aquí Voy, voy, voy ¿Y atraparon a uno? Sí, sí Ah Nadie hizo nada ¿Vamos? Necesitamos una tarjeta dos ahora Una engrena Agarra cosas para aventar, ¿eh? Por si acaso Por si te agarran Con el gancho Puedes aventarle cosas Está bien También una cámara de seguridad La llevo ¿Quién era el que se transformó? No me fijé, la verdad Sí, sí vi que se transformó Pero no, no vi quién era Creo que es este Creo que es Metrae Sí, creo que es Se transformó Está atrás de mí Sí, es Metrae Es Metrae, es Metrae Ayúdame, caray Ya volvió No, mira Es Metrae, Josu Está en el tejado contigo, ¿no? Ah, no, ya se bajó Ya se bajó Ya se bajó el tejado No te bajes Ese no es Es el que está atrás de ti, Josu Es el que está atrás de ti Ya, ya está dando la vuelta Te va a salir por esa puerta, Josu No salgas por esa Mejor reglásate con el otro tipo Está del otro lado de la pancarta Se va a meter a la habitación del vecino Chale, se va a apagar mi nota Este, tú continúas Rema Ah, pues yo igual estoy aquí en cuarto Ya está ¿Qué me trae? Están atrapando No, pero están atrás del otro tipo, ¿no? Sí Ya que sí la Se convirtió y que no te engañes Me trae ¿Tú dónde estás, Josu? Josu Ah, vas detrás del Sí, porque ahí estoy el otro Ya lo Ya lo Ya lo agarra Papi, Josu ¡Lánzale algo! ¡Qué mala putería! Se te fue Adiós ¡Garra! Se me valió Fíjese que te atraparon Fui para que me atraparon Ah, carajo Felipicino Ah, te digo, ahora sí ¿Checamos? Sí Cuidado, cuidado Tranquila Ganamos moneditas A lo mejor ahorita Podemos comprar algo Entonces ya hasta aquí la dejamos Espero que les haya gustado Y... Adiós 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 ¡Gracias!